Volvemos con la segunda parte de este informe sobre la erosión en la meseta de Bucaramanga, problema que afecta a gran parte de las escarpas de la ciudad, en especial en los barrios del oriente y occidente. Veamos qué encontró el equipo periodístico de Soy Autónomo Televisión. En esta zona opuesta a la escarpa oriente de la ciudad se ubica el barrio Nápoles, que ha sufrido por culpa de la erosión agravada por el invierno registrado en el último año. Cuatro casas fueron evacuadas, pero sus familias se han visto obligadas a regresar por necesidad, no tienen a dónde ir y para completar las autoridades se han olvidado de su calvario. Son 12 personas, aquí vive el hermano mío, arriba está el hijo mío también que está allá reubicado, estamos todos desplazados ahí encima y pensando que tan pronto se va esto, pues esto se va también, porque miren, pero no nos han querido ayudar, entonces quiero que nos ayuden, que vinamos a ver con quién tenemos que hablar. El invierno en esta oportunidad ha sido menos duro que la vez pasada, pero con algo importante, que los suelos están saturados y entonces eso ha hecho que las cosas sean graves. Y eso también ha generado, o no ha generado, sino que nos hemos encontrado del descuido de las personas cuando empiezan a hacer conexiones que no deben hacer. Y también descuido de las mismas instituciones en oportunidades, que no llegamos a tiempo a atender lo que nos está diciendo la gente. Ante el panorama, soluciones varias y recursos pocos. Es la mezcla odiosa a la hora de ponerle fin a problemas como el de la erosión en Bucaramanga. En los últimos cuatro años, la Administración Municipal, desde la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, destinó 4 mil millones de pesos, pero no han sido suficientes para controlar la erosión. Lo más importante es que estamos luchando para que los municipios mayores de 250 habitantes, por ley, tengan una Secretaría de Prevención y Atención de Desastres, una Secretaría de Gestión de Riesgo. Yo creo que el año entrante se va a dar esto a nivel nacional y entonces Bucaramanga entraría a fortalecerse fuertemente en el tema de tener autonomía, de tener recursos, porque se crearía un fondo de calamidades para cada municipio. Para los expertos, todo indica que el problema es que nos hemos olvidado del problema y en el corto plazo, cuando lleguen tiempos de sequía, la memoria histórica de la erosión que padece Bucaramanga constantemente se omitirá mientras el invierno de tregua. Los colombianos de la mesada van a seguir avanzando y podríamos hacer mapas de riesgo y podríamos tener en Bucaramanga más de 2 mil viviendas que en los próximos 20 o 30 años inesorablemente no van a estar. La mayoría son de estratos populares. Pues encomendarnos a Dios es una salida, pero yo creo que debemos presionar al Estado. ¡Gracias!